Es momento ahora de dar pase a Gabriel Quispe con nuestra ya acostumbrada secuencia, Cine Encuentro TV. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cine Encuentro TV. Esta semana ha llegado la cartelera Tarata, película de Fabricio Aguilar, protagonizada por Gisela Valcarce. La cartelera se renueva con más cine peruano. Es el turno de Tarata, filme dirigido por Fabricio Aguilar, también director de Paloma de Pepe. La cinta tiene como marco el atentado de Sendero Luminoso en la calle Miraflorina del mismo nombre. Cuenta la historia de una familia que lucha contra el clima de temor existente en días cercanos a ese evento trágico. El reparto es encabezado por Gisela Valcarce en su debut cinematográfico y es acompañada por Miguel Isa y Lorena Carabero. Aún está en cartelera la comedia hollywoodense ¿Qué pasó ayer? de Todd Phillips, cuya visión recomendamos. Los amigos de Arequipa, Piura, Brujillo, Cajamarca e Iquitos pueden ver en sus salas ¿Qué pasó ayer? comedia hollywoodense que narra las peripecias de un grupo de amigos que llega a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos. A la mañana siguiente de la fiesta despiertan sin recordar nada de lo que sucedió y con la sorpresa de que el agasajado ha desaparecido. Así intentarán averiguar lo ocurrido en la celebración a la vez que empiezan la búsqueda del amigo perdido. Y bueno si desean más información pueden ingresar a la página web www.sinencuentro.com Los esperamos la próxima semana con más novedades.